dándole relevancia a ciertas actividades, como por ejemplo las que vamos a tener a partir de la próxima semana donde durante un mes en el Centro Cultural de los Andes con la colaboración y el auspicio de la Ilustre Municipalidad vamos a tener una gran exposición de grandes escultores del arte pictórico como Dalí y Goya que se llama Del Capricho al Disparate, donde el Centro Cultural de los Andes, la Municipalidad Proa Concagua y la Fundación Universitaria Iberoamericana trae esta gran obra gráfica de Salvador Dalí y hasta los grabados de Francisco Goya. En la inauguración oficial con autoridades es el día 10, pero está abierta a partir del 11 de septiembre en el Centro Cultural, en los horarios que tiene el Centro Cultural y es absolutamente gratis.